Tiene una suplencia, pero en el caso de que, como ustedes saben, que el sistema habla de un orden de prelación de suplentes, entonces si se trata el tema del orden, no va a ser un suplente de la bancada, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos o que sea un suplente de la bancada. ¿Quién sería en este caso? Y entiendo que es la esposa del senador, ¿verdad? Siguiendo el orden, ¿verdad? Pero nosotros justamente el senador no quiere tampoco que eso se tome en consideración, atendiendo que no es una cuestión de que él hace eso para que ella suma, sino que si vamos a irnos a lo que estrictamente refiere la ley en cuanto al voto popular, debería estar representado el siguiente en el orden de la bancada, ¿verdad? Pedimos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a través de un amparo electoral que vamos a volver a presentar, que sea tomado en cuenta la representación de bancada nacional, ¿verdad? ¿Y en caso de que no se considere eso? Y en caso de que no se considere eso, vamos a pedir una medida de prohibición de innovar la banca, que nadie asuma como el caso anterior, ¿verdad?